Un saludo a todos Hoy no vamos a tocar el tema de los videojuegos Hoy toca algo más gui Algo de lo que toda la comunidad está hablando hoy en día Se trata del lanzamiento de iOS 8 El nuevo sistema operativo para dispositivos portátiles de Apple Presentado en la pasada WDC o World Developer Conference Sé que muchos de vosotros tenéis de una forma o de otra O bien un móvil Apple o bien un móvil Android Pero centrémonos en lo que esta pasada conferencia de Apple Ha aportado el dispositivo al teléfono de Apple propiamente dicho Y es que entre otros productos presentados como el OS X Yosemite O Yosemite Ha mostrado lo que será la octava versión de su sistema operativo Cuyo estándar te portará el iPhone Bien, llegados a este punto Son muchas, muchísimas las preguntas que me vienen a la cabeza Pero eso es algo que os dejaré a vosotros Por el momento vamos a hacer una versión redux y muy rápida De lo que esta versión de sistema operativo ofrece Para empezar, notificaciones interactivas Vamos a poder responder desde las notificaciones ¡Aleluya hermanos! Accesos directos a contactos recientes desde la multitarea Bien, bien Apple, bien Una buena forma de acceder rápidamente a todos tus contactos También tenemos, veamos la posibilidad de cambiar de teclado Sustituyendo el de Apple por defecto ¡Aleluya hermanos! Mensajes rediseñados Fotos y álbum Y hasta acceso a la aplicación de Touch ID ¡Ah! Y poder interactuar con Siri diciendo ¡Ey Siri! Pues estas son entre otras muchísimas novedades Las más visibles y las que más se han calado Digamos, entre la comunidad Tanto de desarrolladores como de usuarios Algo que Apple está tomando muy buena nota Y está apuntando para futuros dispositivos Y futuras revisiones de su sistema operativo Estas novedades ya hemos dicho que han gustado un montón Pero lo que realmente nos interesa aquí en Badejuegos Es saber vuestra opinión Y por eso, os preguntamos ¿Os parecen suficientes mejoras Las aportadas por Apple en la pasada conferencia? ¿Creéis que quizás Apple está tomando ideas de Android? ¿Es todo lo que esperabais esta presentación? ¿Creéis que Apple ha llegado algo tarde a su cita Con el progreso en telefonía móvil? Bueno, la verdad es que son muchas, muchísimas Las preguntas que os haría, la verdad Pero el tiempo es oro Y si por mí fuese este vídeo duraría unas cuantas horas Pero como lo bueno siempre ve dos veces bueno Pues eso Por cierto, que sepáis que la Beta 1 de iOS 8 Está disponible para su descarga de forma Totalmente gratuita Y sin necesidad de tener acceso de desarrollador Bueno, ahora ya toca el turno de que me calle Y dar paso a vuestros comentarios Así que a darle al coco y al teclado Nos vemos la próxima Sed buenos y a darle al like ¡Adiós!